hola amigos queremos hablar de un tema que seguramente han escuchado antes el comercio el comercio está relacionado con nuestras vidas todo el tiempo por ejemplo cuando vas a la tienda a comprar un dulce estás teniendo relación directa con un comerciante el comercio es lo que sucede cuando entregas algo por otra cosa a cambio cuando entregas dinero por algo que deseas estás comerciando y entonces qué son las cámaras de comercio son lugares en los que los comerciantes se inscriben para vender sus productos y servicios legalmente esto sirve porque seguir las normas permite que la sociedad se desarrolle de forma adecuada qué hace la cámara de comercio de pereira ayuda a los comerciantes para que puedan seguir en sus importantes labores porque el comercio funciona como un gran motor de nuestra ciudad por eso queremos que descubras más acerca de este mundo maravilloso que tiene mucho que ver contigo y con todos los habitantes de la ciudad